¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Pokémon Plata! Vamos a seguir con nuestra aventura en este mundito Y bueno, vamos a ver a quien entramos un poquito hoy Creo que vamos a seguir subiendo un poco a Huthuth, a Beedrill y todo esto Vamos a ir con Ghastly primero Y voy a aprovechar para mirar que Pokémon me salen por aquí O sea, es algo épico e interesante ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidadín, cuidadín! Esto es lo que yo califico como algo interesante Lo malo es que me tire un ataque como confusión o algo así que podría destruir la cabeza Pero mientras no lo haga yo le voy a ir pegando No, no me anules el lengüetazo, loco A ver, no te lo cargues, ¿eh? ¡Pikawin! Pensaba que lo dejaría uno de vida, me cachi en la mar Vale A ver si me sale otro Un ratatá me... Otro ratatá me... Solamente hay ratatás hidrosis aquí o qué ¡Uh! ¡Eh! Bien hecho ¡Bien hecho, Ghastly! Así me gusta ¡Eso es interesante! ¡Que cachi en la mar! ¡Ay! ¡El Miguel me tiene un mal de ojo! ¡Qué tonto soy! Vale, vale Vamos a tirarle mal de ojo Perfecto, perfecto, perfecto Así no puede escapar Vale Vale, y ahora ya tengo tiempo para tirarle todas las Pokéballs que me hagan falta Pokémon no Eh... Mochila ¡Pokéball! ¡Captúralo! A ver, está dormido y con vía en amarillo Digo yo que caerá ¡Perfecto! ¿Será este el sexto miembro del equipo por ahora? Aunque bueno, tengo a Geodude Es que... Tengo mis dudas No lo voy a poder motear ahora A ver, veamos si hay algo más por aquí Otro Pasando Podría ser que lo metiese en el equipo Como que no ¡Uh! ¡Madrema, muy hermoso! ¡Que se ha convertido en mí! Paso y mal de ojo Yo quiero a este señor ¡Capturémoslo! ¡Rápido! ¿Os imagináis? ¿Meto a un Ditto en mi equipo? Metemos a Ditto en el equipo y sacamos a Dunspar Y hacemos... O mejor, quitamos a... A Gasly o a alguno de estos Y hacemos el equipo de los Pokémon raros No he oído las descripciones de Apokedex Pero bueno, me... Tampoco creo que importe mucho, ¿no? Vale, a este señor hay que capturarlo O sea, eso es así Yo quiero tenerlo O sea, ya que está aquí Pues oye, me lo llevo a casa Y ya está Vale, ahora lo voy a intentar dormir Perfecto, bien hecho Gasly Y a ver si lo capturo Ojo, pero me estoy equivocando Datoándole a Pokémon Me pienso que pone Pokéball Y claro, la lioparda Vale Mío Maravilloso A ver, datos de Drowsy Registraos en Apokedex Recuerda todos los sueños que come Raramente come sueños de adultos Porque los de los niños son mejores Madre mía, que mala gente Vale, vamos a dejarlo así Y vamos a cambiar el Pokémon que va primero Vamos a poner a Beedrill Aquí no hay un equipo a las Auspars Claro, porque había subido más de nivel Estaba en nivel 15, creo ya ¿Hola? Voy a entrenar más aún Estoy intentando convertirme en un líder de gimnasio Vale, a este tío ya lo habíamos derrotado ¡Hola! ¿Qué tal, señor? Acabo de recoger mi Pokémon de la guardería Veamos lo fuerte que es ahora Interesante Pokéfan Orestes quiere luchar Envía a Snubbull ¡Uh! Mala cosa Vale, Beedrill Vamos a empezar con pilotazo venenoso A ver si lo envenenamos Qué pena que aquí no sea tipo Hada, tío Qué pena que aquí el tipo Hada no exista Porque si fuera Hada Con pilotazo venenoso Lo reventamos fácil Bien Venenito ¡No, encanto no! ¡Que me baja mi ataque! Bueno, no pasa ni media Está envenenado así que es cuestión de tiempo Para embordisco Esto es solamente cuestión de un par de turnos ¿Qué? ¡Ah, se ha tomado una valla! Me cachis en la mar Me cachis en la mar saladita Bueno, Beedrill Si has un par de veces más Tampoco te va a pasar nada, ¿eh, hijo? Venga Un turno más y ha caído Vale, sigue envenenado Vale, ya está A pastar, niño Perfecto Pokefan Orestes ha perdido ¿Por qué acaba así? Dios, tenías mucho dinero, señor Pokefan Orestes ¿Y esta señora qué quiere? O esta chica A ver, ¿eres entrenador? Libremos un combate de prueba Oye, yo los combates los hago en serio, ¿eh? Para hacer combates de prueba Pues no vendría aquí Domingera Gina quiere luchar Domingera Gina envió a Hoppip Madre mía, qué maravilloso Me lo has dejado a huevo para reventarlo Picotazo venenoso Ah, por él Látigo Bah Eso es lo mejor que tienes Vale, un Hoppip menos Tendados Hoppips Uh, tiene más Un Bulbasaur Oh 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 Jutut Haz los honores Placaje Me Picotazo ¡Hala! Dios, le ha pegado un crítico Le ha dejado a uno de vida ¡No, entrenadoras! Me infecto Vale, pensaba que a lo mejor tendría una valla o algo O que le tiraría una poción Pero obviamente me equivoqué en mi apreciación Hoppip Joder, pues Vamos a mandar a Vidril A ver si sube a nivel 14 Perfecto Con esto ya debería subir a nivel 14 Vidril Picotazo venenoso Y de 2 Debería caer Correcto Salpica dura Es que Que deprimente O sea Está Magikarp Y luego está Hoppip Magikarp se convierte en un Pokémon Bastante poderoso Y Hoppip Se convierte en un Pokémon Que Un poco del montón Oh no, no puedo ganar Vale, vamos a hacer Una pequeña cosa Vamos a poner a Huthuth Primero Que sube a nivel 14 Y ahora tengo que decidir Si meto a Abra en el equipo Meto a Drowsy O si mantengo a Dullspars Es que Dullspars me mola Para llevarlo Quizá deje a Geodude Pero claro Es que me gustaría intentar Usar Pokémon de Ahora un momento No me dejas huir Pues vale Pues te reviento la cabeza ¡Oh! ¿Cómo has osado? Revienta a Geodude Madre mía Pero ¿Cómo osas? ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué demonios? Pero ¿Pero no es usted un policía? ¿Que un ratatá Ha debilitado a mi Huthuth? Policía Alejo Quiere luchar Va con la lucecita Encendida Porque es de noche ¡Oh! ¡Un glow! ¡Hostias! Espera Esto es Serious Business Eh... Geodude Dale caña Nivel 17 ¿Eh? ¿Pero qué me estás comentando? Como me queme la moldeado ¿Eh? Y aún sin quemar ¡No! Bueno Lo mismo le ha liado Pero infinito Viene a por este hombre Aún me queda... Vale, vale, vale Voy a hacer una cosa Voy a mandar A... 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 A laji Espero que aguante Dos golpes Y poderle tirar Una pistola de agua Con la vida que tiene Dudo mucho que aguante O como tenía Vaya Igual sí que aguanta ¿Eh? ¡Uh! Ataca antes Maravilloso No esperaba que atacase antes Totodile Que un Rowley Vale Vidris Gana experiencia A laji también Y Geodude También Policía Alejo ha perdido Es un chaval muy fuerte ¡Jupe macho! ¿Pero qué haces con esa cosa En tu vida? Guardería Déjanos criar a tus Pokémon Por ti ¡Uh! Aquí hay ordenador Vale Vamos a hacer el truco El truco de Almendruco Aquí Como no tengo centro Pokémon Y no sé cuánto voy a tardar En encontrarme uno Vamos a dejar a todos A todos los que van a necesitar Una pequeña curación Que son casi todos Por cierto De hecho voy a dejarlos a todos Y voy a sacarlos de nuevo Perfecto Vale Vamos a ir sacando aquí a gente Na 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 Put put Madre mía Pero esto Esto va a ser un poco rollo Si tengo que ir yendo hasta el final Podría haber puesto Mover Pokémon ¿Eh? Vale Vamos a dejar también De entrada Paras Si me hace falta Para seguir avanzando Vendré a por él Y me voy a llevar a Dunspar De entrada A ver Put put You Gasly Lagi Vidril Dunspar Bueno Entramos a ir con ellos Pero es bastante probable Que cambie alguno De ellos De alguno del equipo ¿Eh? Es bastante 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 probable Espero que os digo Quiero intentar Pillar Pokémon De esta generación Tío Que tengo muchos Que son de primera generación Tengo a Gasly A Vidril Y a Geodud Que son de la primera Que no está mal O sea Tampoco estoy vetado A usarlos Pero me gustaría Pillar algunos De segunda generación Por ejemplo Me gustaría pillar Un Houndour Y no sé Donde habrá Houndours En este mundo Voy a darle un poquito De Turbo Porque este Saira Que está aquí Un poco Haciendo el Padguelas No Anulación No Voy a hacer una cosa Vamos a mandar A Toons Pars Que es el maestro De la furia Y que le dé Pal pelo Uh El buen crítico Tal vez le podría haber Metido un Deslumbrar ¿Eh? Que con deslumbrar Lo habría paralizado Y habría sido Más efectivo aún Pero bueno Que caiga El Psyduck Y ya está Control hackeado Un punto de experiencia O que Campista Gorka ha perdido ¿No lo hice lo bastante bien? Es obvio Que no A ver Tengo curiosidad Cuatro Cuatro de experiencia Para subir un nivel Bien hecho Uh Si ya estaba aquí El centro Pokémon Y yo ahí Preocupándome Es que Lo que no me convence Es llevar a Huthut Y a Toons Pars Porque los dos Tienen la misma debilidad A los rocas Entonces Me gustaría Cambiar alguno de ellos ¿Eres entrenador? Tengo un número de teléfono Que te sea útil Venga Número de Bill Oh Así por la cara Mi hermano Bill Creó el sistema De almacenamiento De los Pokémon ¿Puedo llamarle? Hola Buenas noches Servicio de administración Del sistema De almacenamiento De los Pokémon ¿Quién llama? Sphinx ¿Eres tú? Espera un segundo Gracias por esperar Sphinx En tu caja Solo caben cinco Pokémon más Quizá deberías cambiar De caja Ok Bill Me acabas de dar Una información Que no podía haber vivido Sin ella Oh Coleccionas Pokémon Mi hijo Bill Es un experto Pero ha tenido que ir Al centro Pokémon De Ciudad Iris Vale Y aquí ¿Quién es el que vive? Entrada subterránea Oh Aquí Aquí había pasaje subterráneo Que había para Hacer cortes de pelo Y demás Abajo hay algunas tiendas Pero también hay entrenadores Me da miedo bajar ahí Vale No voy a bajar aún Este señor ¿Qué quiere? Wow Esta ciudad es muy grande No sé dónde está nada Normal Yo tampoco sé dónde está nada ¿Esto qué es? Tu zona de juego Casino de Ciudad Trigal Pasando Pero un momento Quiero mirar ¿Qué Pokémon hay en el casino Para adquirirme ante fichas? Bienvenido al casino Necesitas fichas de juego Oh No tienes un modelo para tus fichas Alguien de aquí me lo dará Según Enseñe mentisca mi Pokémon Ha sido difícil ganar bastantes fichas Pero ha merecido la pena Nada No gané las tragaperras Y lo perdí todas las cartas Me fallé tanto Que tiré mi monedero a subterráneo Vale Ya sabemos dónde está El monedero Suso dicho No pararé hasta que gane ¿Me dejáis ver aquí? ¿Qué puedo obtener? Aquí cambiamos tus fichas Por pibes fabulosos Vaya No tienes un monedero Así que no te dejamos saber Ni siquiera Qué podrías obtener Ni cachis Vale La tienda aquí Que es inmensa Y no voy a entrar ahora Porque no tengo ganas No quiero hacer compras Gracias Aquí el gimnasio No está desbloqueado ¿Verdad? Si te transmite a tus Pokémon Ellos te querrán Esa es la que nos dice El cariño que tienen Los Pokémon Con respecto a nosotros Cuánto afecto nos tienen No dejo de perder Los combates Y mis Pokémon Acaban desmayándose Quizás sea esa la razón Por la que no les gusto Muy probablemente señor Si uso un objeto Con mi Pokémon Se pone contento Depende de qué objeto ¿No? Digo yo ¿Esto qué es? El mundo es un camino de bicis Tienda de bicis Dame una Ay Me trasladaré aquí Pero no vendo mis bicis ¿Por qué? ¿Montarías en una bici Para hacerme publicidad? Claro tío De verdad Bien Dime tu nombre Y tu número de teléfono Y te prestaré una bici Es visto Me ha prestado una bici Después yo se ha inventado El nombre El número de teléfono Y te llevamos una bici De gratis Mis bicis son de gran calidad Puedes usarlas En cualquier lugar Aunque bueno Realmente nos la llevamos De gratis igualmente Mochila Objetos clave ¿Dónde está? Vamos a ponerlo en select Y ahora Podemos ir en bicis Al fin Podemos ir a toda pastilla Por el mundo ¿Qué hay por aquí? Estación de ciudad Trigal Para que hay para coger El tren ¿No? Gimnasio Día de gimnasio Pokémon de ciudad Trigal Blanca La increíble Y bella señorita Estos son de tipo Normal ¿Verdad? Hola futuro campeón Este gimnasio Es para entrenadores Que usan Pokémon De tipo normal Recomiendo usar Los Pokémon de tipo lucha O los de tipo roca Vamos a echar un vistazo Quiero saber En qué nivel están A ver cuando están Nivel 30 Y me parten la cara Eres muy gracioso Me gustas Pero no me rendiré Te gusto Porque soy gracioso ¿Y por qué soy gracioso Exactamente? Señora Bella Victoria Quiere luchar Bella Victoria Envió a Sentret Nivel 9 Tío Pero esto ¿Qué clase de basurita es? Vale Creo que Lo mismo Hacemos el gimnasio Y en el siguiente Nos metemos a subterráneo Y así Pues vamos haciendo Un poco las cosas A mi manera Bella Victoria Envió a Sentret Aunque no sé Por qué me vuelo Que no van a ser Todos tan fáciles Como esta señora Vale Me ha metido Una buena Yoya Voy a cambiar De Pokémon Voy a soltarle A Dunsparce No A Yud Que Yud Se encargue Y así que Yudhud suba Nivel 14 También subirá Nivel 15 Yudhud Lo cual no está Nada mal Vale Tírame todos Todos los ataques Rápidos Que tú quieras Hijo En total La roca Que te vas a llevar En toda la cara No te la quita nadie En serio Se queda A un punto de vida La vida es dura Vale Golpe crítico Vale Al pozo No ha subido Jus Jus de nivel Tío Que deprimente Sentret Hostias Nivel 17 Vale Necesito subir De nivel No cabe duda Hace falta Subir niveles Tampoco muchos Pero bueno Con que esté Sobre nivel 16 Todo mi equipo Sería lo suyo Vale Me lo cargo Y ya está De acuerdo Pues vamos a ir A entrenar Veamos Ups Ya está Ahora me lo podría pasar Al gimnasio Con los Pokémon Así como los tengo Pero me va a costar Un poquito Entonces creo que Vamos a cambiar La planificación Que yo estaba haciendo En mi cabeza Vamos a hacer Primero los combates De subterráneo Y después ya Nos metemos En En El Gimnasio Estoy empezando a pensar En dejar a Vidril Y coger a A A A Trousy O a Abra Mira En tal no lo voy a hacer Así que pasan los comentarios Me podéis decir Si queréis que cambie Alguien del equipo O no Mira Si Podríamos hacer eso Los que veáis el vídeo Si A ver Si estoy subiendo a serio O sea Si ya está acabada de subir Pues no Inspector de botes Vale Pues me podéis decir Si queréis que cambie alguno Y por quien queréis que lo cambie Si tenéis algún candidato O algún Pokémon Que queréis que lleve Y ya está Bien Me dejan pasar A ver si por aquí Hay algún Pokémon Así que me mole ¿Vas a gimnasio? Yo también No Yo aún no voy al gimnasio Compañera Vengo a entrenar Dominguela Norma Envía a Bulpins U ¿Está en nivel 17? No 15 Vale Voy a cambiar a Huthuth Porque no me fío de él Y vamos a poner al Agi Que el Agi se lo cargue Y ya está Ascuas Espero que no me queme Ataque rápido Bueno Me va a quitar un poquito Pero no es preocupante Y no creo Buah Tiene mucha defensa especial Este señor O como va el tema Iba a decir No creo que me lo cargue De una Pero oye Al menos Espero quitarle media vida Y yo creo que un arañazo Será suficiente Para acabar con el Interceptor Me cago Ahora es cuando No lo mato Perfecto Vale Huthuth Sube a nivel 14 Viene bien eso Y el Agi Sube a nivel 15 También me viene Muy bien eso Dominguela Norma Ha perdido Voy a ir a curar Al Agi Vaya No pude ganar Aunque bueno Realmente Con no usarlo Es más que ¡No! Es más que suficiente Le voy a mostrar A mi novia Lo bueno que soy Lo mismo Hijo Te has calentado A ver Tendrás un Odish Campistariot Envió a Sansryu Bueno Espero que Huthuth Pueda manejar La situación Es que tiene Bastante defensa Sansryu Si encima Empieza a bufar La defensa Para que vámonos Vamos a mandar Al Agi Aunque está quemado Pero bueno Me ha bajado La precisión Con un ataque A arena Pero yo creo Que de dos pistolas Bueno Pues de una Oye Tampoco me voy a quejar Yo No me voy a poner Exquisito Maril Mala cosa Que vaya Dune Spars Vale Rizo defensa No pasa nada Voy a pegarle Yo con un deslumbrar Para paralizarlo Vale Perfecto Tiene bastante defensa Y bastante vida Maril Así que voy a usar Un poquito el turbo Aquí Jope Tres turnos Paralizado Vale Que siga tirando Rizo defensa Todo lo que quiera Que total Al final Acabará cayendo Si eso es así Vale Ya está Vale Tours Par suel El 15 Y derrotamos Al campista Elliot Ojalá Vieras perdido Por mí Si Iba a perder Yo por ti Que dices Loco A ver A ver Tu novia Que hace Mi novio es débil Así que no puedo Confiar en él Ay pobre hombre Madre mía Se nota la confianza Si cuando Hostia es un Pikachu Si cuando dicen Que la confianza Da asco Me la podría jugar Con Vidril Voy a empezar Jugándomela Con Vidril Con Vidril Y Ghastly Puedo intentarle derrotar Y no recurrir A Geodude O también Podría haber recurrido A Geodude Y haber acabado Con todo este sufrimiento Mucho antes Me voy a pegar Ataque furia Y a tomar viento No 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 empecemos Con la estrategia De mierda Del doble equipo Sale 5 golpes Bueno 3 me valen Ahora si que si Me impera Bastante Envenenarlo Viendo que Está usando La estrategia Del doble equipo Envenenalo Envenenalo ¿Por qué no lo envenenas? Pues ya para lo que quedaba Vale No está mal Domingo A Belén Ha perdido Cielos Eres tan fuerte Vale Pues lo que voy a hacer Va a seguir a curar Y estoy hablando con Tornac Y probablemente Vamos a hacer los episodios De media hora Porque En 25 a veces Se queda un poquito Escaso del asunto Así que Vamos a hacer Los 5 minutitos extras Así lo hacemos De media hora Y yo que sé Hacemos 4 cositas más Vale Vamos a ir a subterráneo Creo yo Es que Allá arriba había Quiero ver si hay Para capturar Pokémon Aquí macho No He estado cogiendo datos De Pokémon De mi radio Creo que soy bueno Campista Iñaki Quiere luchar Envió a Diglett Bueno No hay mucho problema A picotazo limpio Vale No problem A ver si consigo Que Hudhud Suba un nivel Subat Vale En principio Tampoco debe tener Excesivos problemas Con Subat Así que voy a seguir Con Hudhud Y ya está Vale Chupa vidas Que no me va a quitar nada Porque es de tipo bicho Yo soy volador Y soy resistente A los bichos Así que eso Vale Otro puntito de vida menos Y vamos a rematarlo Con un placaje Que creo que se lo merece Perfecto No voy a subir Por poco Diglett Se da nivel 14 Vale Supongo que De 3 picotazos Debería caer Uf Me ha metido un critiquín Vale Unido Ya sean A lo mejor Ya me hacen falta 4 picotazos En total No pues mira Un crítico Mira Eso me vale también Hudhud hijo Te lo has marcado Vale Nivel 15 No está mal Campista Iñaki Ha perdido Me rindo Hombre Realmente El gimnasio Es tipo normal Yo creo que con Durspars Me lo volví a hacer Facilísimo Pero Más mal De no abusar Siempre de Durspars Que al final El pobre Se va a encontrar Algún día Con un problema Oh Dios mío Observa Como uso Las Pokeballs Bueno Venga A ver Sorpréndeme Señor Medium Malabarista Raffi Quiere luchar Envió a Voltor Nivel 2 ¿Qué narices Es eso? Pero ¿Qué narices? Pero ¿Qué acabo de ver? Supongo que cada vez Sean más fuertes ¿No? Otro Voltor Vale Esto ya empieza a ser Un poquito más Decentes Sigue siendo un poco Una aberración Pero bueno Perfecto El siguiente Está en nivel 10 Supongo Vale Vais Tarafi Envió a Voltor Perfecto Y supongo Que el último Está en nivel 14 O 15 Y es bastante Defensa El Voltor Peste Placaje Hay que tener cuidado Con Voltor Porque puede tener Bomba Sónica Y quita 20 De vida Sea como sea Así que hay que tenerle ojito Que a estos niveles 20 de vida Es la diferencia Ante la vida Y la muerte A veces Perfecto Vidril Nivel 15 Vale Intenta aprender Foco Energía No puedo aprender Más de 4 movimientos Guardar movimiento anterior Para dejar sitio Sip Disparo de Mura Vidril Es bastante rápido Así que Disparo de Mura Tampoco tiene mucho sentido En él Y fuego Energía Sin embargo Podemos tirarlo Empezar a tirar Ataque Furia Y con un poquito De suerte Lo podemos aprovechar Para reventar a gente Venga Gasly Te toca a ti Voy a darle aquí Turbo Porque ya sabéis Gasly con lenguetazo Hace muy poco daño No me puede hacer daño Él de ninguna manera Así que oye Estar aquí perdiendo tiempo Viendo cada animación Es un poco tontería Guau Vaya sacudida Vale Es el turno de Gasly Quiero irnos subiendo Todos más o menos A la misma vez Así están todos Más o menos equilibrados Y oye A ver que hay por aquí Lissi Dominguera Te llama Buenas noches Sphinx Soy Lissi ¿Estabas dormido? Te he vestido a mininola Nembra Tiene mucho mejor aspecto Que antes Tienes que oír esto El otro día derroté a Marip Fue sencillo Tuve ventaja Adiós Ok ¿Tú crees que estas son horas De amar Lissi? Son horas estas de amar A un pobre señor Que está aquí Intentando capturar Un Pokémon ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un diodas macho! Vale Este lo quiero No sé si para entrenarlo Pero quiero tenerlo Me ha tirado Malicioso ¿No? Perfecto No Pokémon No Pokémon no Pokéball No sé si lo voy a entrenar Pero quiero tener Un señor Macho Nidoking No sé ya veremos Es que hay muchos Pokémon Que me gustan En esta generación Levanta sus orejas Para vigilar los alrededores Será el primero en atacar Si se siente amenazado ¿Quieres ponerle un mote? De entrada no Tenemos ahí abajo Espector de motes Así que ya iré pensando Motes Y se os sigue En fin gente Estamos ya en los 30 minutitos De episodio Así que vamos a dejar Por aquí este capítulo Está bastante bien Hemos capturado Unos cuantos Pokémon Que son interesantes Para meter en el equipo Y... Ya en el siguiente Iremos al gimnasio Casi seguro Y al subterráneo Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y espero veros a todos En el próximo capítulo De Pokémon Plata Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!